mis unicornios otra vez salí del trabajo y está lloviendo pero está tronando también relámpagos y truenos no es muy usual que para estas fechas esté así pero está lloviendo está tronando y rayos y relámpagos escuchen hace rato salí eran hace como cuatro horas que salir este salió afuera de tareas en mi hora de lonche y estaba todo bien y hasta ahorita está tronando está lloviendo así les puedo mostrar un poquito más de esto inesperado no sabía que ibas a pasar así así que son ahorita pasan de las 3 y dejen veo si les puedo mostrar un poquito y mis únicos no les voy a dejar un poquito de esta lluvia para que ustedes también la puedan disfrutar y y y y Gracias. Gracias. También quiero mostrarles que hoy está alguien con nosotros. Les quiero mostrar que hoy está Itzel. Se quedó hoy aquí a dormir. La sorprendí que estás viendo videos. Gameplay de Sims. Algo que jugamos mucho las dos. Está comiendo pancakes con jugo. Ya tiene tiempo que no te habían visto. ¡Sonríe Itzel! Tiene brackets. Y este se quedó a dormir el día de hoy. Está aquí con nosotros. Su hora de desayuno. Con su juguito de naranja. ¡Au! Y vamos a dejar que desayuné. Mis unicornios. Quería mostrarles mi bolsa. La llené con algunos de mis pins. Que había comprado. Que les enseñé en un blog anterior. Ahí está mi bolsa. En la que ahora estoy usando. Este momento. Compré unas galletas. Que tenía muchísimo tiempo. Que no compraba. Y ya abrí unas. Y ya abrí unas. Compré dos. Están muy ricas. Tal y como las recuerdo. Fueron a mi boca. Y aquí compré uno. Un par de calcetines. Un paquete. Algo de tomar. Algo saludable. Una ensalada. Estos. Nada más compré dos. Espero comprar otros dos. Para poder hacer. El unboxing. Y unas camisetas. Que no sé si. Las compré demasiado grandes. Al color que quería. Que es como guinda. No había. La medida que buscaba. Y compré estas rojas. Para el trabajo. Y les quería mostrar. Mi bolsito. Que está muy padre. Ya me hacía falta. Cambiar de bolsa. También aquí tiene. Tiene más pins. Si me. Me cala un poquito. A veces. La parte de aquí. Pero está bien. También esta bolsita. La compré en ebay. Es de las que. Si las doblas. Muy pequeñito. Te cabe en la bolsa. Y yo la estoy poniendo. Aquí de este lado. Aquí está la bolsita. La bolsa. De la bolsa. Aquí está. La compré. En ebay. Creo que me costó como. Un dólar. Y aquí está. Mi bolsita reusable. Tengo de target. Como estas. Como estas de aquí. Pero si. Si son un poquito. Bultosas. Entonces. Si. Como que. Si iba a ser muy grandota. La bolsa. Y. Como que no me gustaría. Y. Pues mis únicos. Ya les di un. Sneak peek. De un próximo video. Les digo. Espero. Juntar. Otros dos. Y. Que no se vuelvan a acabar. Porque se acaban. Un poquito rápido. Y ya este. Les haré. El unboxing. Esperemos que pronto. Y mis únicos. Espero que les haya gustado. El vlog del día de hoy. Nos vemos el próximo viernes. Con video nuevo. Tchau tchau. Coffee. Coffee. ¡Gracias!